Fede como en nombre de los reyes de Castilla, don Fernando y doña Isabel, tomo posesión de estas tierras. Escribiréis en mi diario la gloria de esta jornada. Avistamos en este día una isla a la que pusimos por nombre San Salvador. Tal es la gloria que Dios quiso darnos al alba del 12 de octubre de 1492. ¡Aaah! Y unos valientes marineros atravesaron el Atlántico para toparse con América, nada más y nada menos. En principio creían que habían llegado las Indias, pero no, habían llegado a un nuevo continente. ¿Y por qué es importante el Día de la Hispanidad? Pues mire, voy a leerle esta noticia para que ustedes sepan lo importante que es el Día de la Hispanidad. Dice, orgullosos de la Hispanidad. Dice, la obra de España en América fue una obra civilizadora, una obra integradora. Nunca se trató como colonias a los nuevos territorios ni a sus habitantes. Desde el primer momento fueron parte integrantes de España y gozaron de la protección de la corona que lo hizo, o los hizo súditos de nuestros territorios. Obra civilizadora sí. Cuando llegó a España en América se encontró con unos pueblos en estado de barbarie, donde no se conocía siquiera el concepto de dignidad de la persona, donde no había libertad ni derechos. Aquel estado de barbarie lo convirtió España en uno de los territorios más avanzados del mundo. Si eso fue obra de España, más avanzados a nivel de derechos humanos respecto de libertades, instituciones políticas, avances tecnológicos. No lo decimos, lo dijo en su momento Humboldt. Y lo reconoce hoy todos los historiadores que no están ideologizados, amigos. Y esa es la verdad, porque de la mayor obra de la historia de España, que es la conquista, descubrimiento, conquista, civilización de América, pues desgraciadamente hubo elementos distorsionadores, por ejemplo como Bartolomé de las Casas, que de ese gran momento de nuestra historia, quiso directamente enfangarlo, hacer una caricatura, despreciarlo. Por eso Bartolomé de las Casas, pues en dos ocasiones pedía que España desapareciera. Algunos los tienen como un santo, pero directamente era un charlatán. Al servicio no se sabe muy bien de quién, de Dios seguramente que no, más bien del que está más abajo. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Con nosotros está Elizabeth White, que es una de las hermanas de la libertad de la América Revolucionaria. Buenas noches, Elizabeth. Buenas noches. Ponto a hacer tenerla a usted aquí. Encantada de estar. Para usted, ¿qué significa, además siendo norteamericana, la hispanidad? Y cómo el concepto de España, de una España que en su momento controlaba dos tercios de los Estados Unidos, que fue determinante para que el país actualmente más importante del mundo consiguiera la libertad. Pues para usted, ¿cómo vive la hispanidad o el día de Columbus, el Columbus Day? Pues lo vivimos, justamente siendo de la Sociedad Nacional Daughters of the American Revolution, hijas de la Revolución Americana, nos basamos sobre todos los que lucharon en la Revolución Americana contra Inglaterra. Esto es la base de nuestro cariño y nuestro respeto hacia la ayuda de España, en este caso bajo Carlos III. Está demostrado y estamos así con todos los documentos y toda la euforia de que gracias a España, Estados Unidos no hubiéramos conseguido nuestra independencia. Así que España, hispanidad, es la base de todos nuestros estudios, nuestros esfuerzos en indagar en la historia de España. Esto es antes también, lógicamente, desde Cristóbal Colón, que es nuestro día señalado, aunque claro, hay que dejar pasar algunos siglos hasta que llegábamos con las colonias británicas y nuestro interés en separarnos y España, estando presente en toda América, todo su movimiento positivo, negativo, la hispanidad forma parte de Estados Unidos. Es una historia muy bonita, muy compleja, muy amplia, el idioma, nuestra patria hoy en día, pero con la Asociación Norteamericana nos basamos en ese momento sobre la ayuda española en la Revolución Nuestra. Aparte de eso, también estoy con la Asociación Hispanic America 250, que estamos buscando con vistas al aniversario, al gran cumpleaños feliz de Estados Unidos, 250 años, que va a ser en el año 2026, la influencia de España, de la hispanidad, en cuanto a mi país, por ejemplo, en cuanto a personajes, a poblaciones, idiomas, costumbres. Y estamos trabajando paralelamente ambas asociaciones. Pues luego les iremos preguntando cosas, sobre todo desde el descubrimiento, a lo que significa la hispanidad. Don Pío Moabas, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Para usted, ¿qué significa la hispanidad? Hoy es el Día Nacional de España, el Día de la Hispanidad, el día donde más de 600 millones de personas celebran la base de su nacimiento, como en diferentes naciones, porque España fue madre de muchas naciones, o ha sido madre de muchas naciones. ¿Esto cómo lo haría usted? ¿Cómo lo analizaría usted en estos instantes? Bueno, vamos a ver, la hispanidad, yo creo, cuando se habla de occidente, yo creo que hay tres occidentes, el occidente anglosajón, el occidente hispano, crea un ámbito cultural muy extenso, y luego el occidente centroeuropeo, que tiene por base Francia y Alemania, que es un eje peculiar, siempre se han llevado a tortas, por decirlo así, pero son la base de la Europa occidental central. Ahora bien, yo he escrito ese libro, Hegemonía Española y Comienzo de la Era Europea, porque en primer lugar España no solo descubre América, o sea, fue el cruce del Atlántico, el cruce del Pacífico y la vuelta al mundo. Esto es algo nuevo en la historia de la humanidad, porque hasta entonces, unos continentes ignoraban a otros, unas culturas ignoraban a otras, las relaciones eran mínimas, o no existían, o eran bélicas, ¿no? Por ejemplo, el mundo islámico estaba en permanente guerra con el mundo europeo. España, la hegemonía española es sobre todo en Europa, pero aparte de eso, inaugura, como digo, una nueva era en la historia humana, porque siempre se habla del descubrimiento de América, fue mucho más que el descubrimiento de América. Ya digo, pasar el Atlántico y pasar el Pacífico, esos son dos hazañas gigantescas, ¿no?, que cambian verdaderamente la historia. Ahora, para que nos demos cuenta de cuál es la situación actual, hace poco oí un discurso de Putin en que recogía los tópicos de la leyenda negra y alguien me escribía, ¿has visto lo que hace este tío? Dice, oye, hace lo mismo que hacen la mayoría de los europeos, de los useños y de los españoles, porque, por desgracia, la historieta esa de la leyenda negra ha calado de una manera tremenda, particularmente en España. Es decir, que Putin diga eso, pues no es de extrañar. Por otra parte, España se está metiendo con Rusia sin tener por qué, simplemente al servicio de Inglaterra. Bueno, aquí, si vemos los libros de historia, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, son libros que hacen la apología de la leyenda negra, de la Comunidad de Madrid. Exactamente. O sea, imagínense en Cataluña las congadas. Sí. Pero vamos a continuar. Esa es la situación. Sí, vamos a continuar porque, lógicamente, vamos a pasar por todos los lados. Desde Colón, Colón y los reyes católicos. Ahí lo tenemos. Cuando expuso su proyecto de viajar a Asia, atravesando el océano Atlántico, pues los expertos lo tacharon de loco. Fue la reina Isabel la que venció las reticencias e hizo posible una empresa descubridora. Gracias a su seguridad en sí mismo y a su entusiasmo, Colón persuadió a los reyes católicos de aceptar su proyecto, aunque nada habría logrado sin el apoyo decidido de varios personajes claves de la corte castellana. Pues esto es muy importante, amigos, porque en toda esta aventura, digamos que hay una gran madre, que es Isabel la Católica, que es la que verdaderamente, pues, protege a Colón, cree en Colón que había venido de casi todos los países europeos y nadie le había hecho caso. Pues Colón, lógicamente, llega a América, como ustedes han visto, un día como hoy, y allí, pues, lógicamente, empieza ya ese encuentro entre dos civilizaciones, la europea y la americana, y hay un momento clave de todo esto. ¿Y cuál es el momento clave de todo esto? Pues que la misma Isabel la Católica no va a tratar a los súditos descubiertos como esclavos, sino los va a tratar, según su testamento, como súditos de la corona, con los mismos derechos y obligaciones que tenían, pues, los españoles, los castellanos, los aragoneses, etc. Y para, sobre todo, para que verdaderamente llegara un momento de mestizaje mágico, pues, ¿qué es lo que hicieron los reyes españoles? Pues, primera vez, también, en la historia universitaria, permitir esos matrimonios místicos, mixtos, cosa que en Europa parecía una auténtica aberración. Esos matrimonios mixtos eran claves para luego todo el desarrollo posterior de lo que fue la presencia española en América y, sobre todo, para fundar lo que estamos ahora hablando como la hispanidad y la creación de esa raza cósmica, como decía Vasco Loncelos. La ley de matrimonios mixtos que cambió directamente la colonización de América. Ahí lo tenemos. Dice, los contactos entre los conquistadores y las mujeres nativas fueron un problema y una característica de la conquista de América. El matrimonio también era una herramienta para la conversión de los indios. En 1503, los reyes católicos fomentaron los matrimonios mixtos, directamente, amigos, los matrimonios mixtos que fueron muy importantes. Pero también, aparte de los matrimonios mixtos, lo vamos a repetir, la labor de Isabel la Católica. Porque así batalló, amigos, Isabel la Católica. Porque los indios fueran tratados muy bien y con cariño. Ese testamento, que yo creo que es clave, y esa protección por primera vez a los miembros de una zona conquistada, es único en la historia. Porque hay que reconocer que en aquella época la esclavitud era normal. Por ejemplo, los musulmanes, su principal fuente de ingresos era la esclavitud. Me he dicho, por ejemplo, las costas españolas han atacado por los piratas berberiscos, se costaban a toda la gente y si no pagaban el rescate directamente eran esclavos. O la esclavitud, amigo, pues, de hecho, hasta la actualidad hay sitios como Mauritania que existe, o la trata de blancas. Por eso, estamos hablando de hace 500 años donde una monarca, por primera vez en la historia, abuele la esclavitud de los territorios conquistados, como los que son América. Don Pío Moa, estamos hablando de la madre de la hispanidad, que es nada más y nada menos que Isabel la Católica, una reina fundamental en la historia de España y la historia universal, una reina que coge un país en guerra civil, que es capaz de acabar la reconquista junto, Fernando el Católico, que termina con el peligro musulmán, con esa quinta columna que era el imperio, el reino de Granada, sobre todo cuando los otomanos habían tomado Constantinopla y se convertían en una gran amenaza para Europa. Y tiene la visión de lanzar esa expedición de Cristóbal Colón a descubrir esa ruta de las Indias, que lo que estaban buscando directamente eran las especies, que era lo más caro en ese momento, ya que la ruta por el este estaba controlada por los turcos y estaba paralizada, y los portugueses tenían una ruta también por el este, bajando por África, que la controlaban. La clave de todo esto era la lucha por la ruta de las especies, pero Isabel la Católica iba más allá. Ella lo que quería era conquistar almas para la cristiandad. Bueno, sí, realmente hubo bastante apoyo y también bastante reticencia en la corte, y no solo en la corte, ya partiendo de los frailes de la Rábida, que apoyaron mucho a Colón. Pero lo más importante, yo creo, de Isabel la Católica fue efectivamente considerar a las tribus conquistadas como súbditos, es decir, que se les tratara como súbditos, o sea, como a los propios españoles, ¿no? Cosa que era muy difícil porque evidentemente la tendencia a esclavizar y a explotar a los vencidos era muy grande, ¿no? Por eso hubo las leyes de Indias y hubo muchísimas otras cosas que fueron luchas para asegurar que no se tratara de manera esclava a los indígenas y que no se abusara de ellos. Una cosa que no se suele saber es que la jornada de ocho horas fue instituida por las leyes de Indias españolas. La jornada de ocho horas que en Europa solo llegó en el siglo XX prácticamente, ¿no? Entonces, es una de las muchas cosas. Aparte de eso, bueno, la labor civilizadora se puede mostrar en un aspecto y es que el imperio español que duró tres siglos ha sido el imperio internamente más pacífico del mundo, yo creo. O sea, cuando dicen que se liberaron allí, la paz desapareció por completo de aquellos países. Hasta entonces era un país, era una zona, vamos, un continente, en gran parte bajo control español y era muy pacífico precisamente por esa decisión ya desde el principio de Isabel la Católica, no solo de ella, pero Isabel, porque luego fue refrendada también por Fernando y hubo otras cosas más, ¿no? Y esto hizo que se creara un imperio nuevo, con unas características nuevas. Primero, el primer imperio transatlántico de la historia humana, claro. En segundo lugar, un imperio que a pesar de todas las luchas que hubo, de todos los abusos que hubo, porque indudablemente hubo muchos, pero se estaba luchando contra esos abusos al mismo tiempo. Ahora iremos a las leyes de Burgos, a las leyes nuevas. Don Elizabeth, su tocaya, la reina Isabel, la auténtica madre de toda esta hispanidad, ¿no? Porque verdaderamente ella y su concepción tan moderna en aquellos momentos donde se tenía visiones tan diferentes de lo actual, y ya ve a los indígenas como súbditos de la corona y además promueve los patrimonios mixtos para lo que nació de ahí, que es la auténtica multiculturalidad, que ahora hablan tanto, ya está descubierta en su momento, ¿no? Porque es la mezcla del indio, del negro, del blanco, creando esa raza cósmica que hablabas con un celos. Entonces, Isabel la Católica se puede considerar la reina más importante de la historia universal, la que cambia directamente la historia universal y hace pasar a Europa de un, digamos, de un continente de segunda a ser luego la gran potencia que sería a lo largo de los siglos. Sí, 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 lo consideramos y verificamos. Ella es la que realmente, como decíamos, abrió las puertas al descubrimiento, la posibilidad de descubrir, la posibilidad de, entre comillas, vamos a decir, civilizar, que no es la palabra indicada, pero es el dominio y la bonanza que ella ofreció a través de su generación y de sus ministros fue el principio de lo que más tarde, lógicamente, sería el futuro de toda América y toda América del Norte, Nueva España, la influencia sobre mi país Estados Unidos, gracias a esas leyes que ella impuso, ha hecho efectivo y posible el que podamos todos convivir dentro de lo que cabe hoy en día bien. Pues vamos a continuar, amigos, porque estamos hablando de que las 35, las leyes de Burgos, empieza el derecho internacional, increíbles, las bases luego de los derechos del hombre, la ley de Burgos 1512, cuando se empieza a hablar de que hay abusos en Hispanoamérica, directamente la corona intenta corregirlos con estas leyes. Las 35 leyes de Burgos, dice, el 26 de diciembre de 1512 se firmaron en la ciudad de Burgos las 35 leyes que pretendieron proteger a la población indígena americana de, bueno, de las injusticias. Los indígenas, unas gentes que 30 años atrás disfrutaban de diferentes derechos, pues lógicamente se ven en una situación diferente a la llegada de los españoles. ¿Qué es lo que hacen estas leyes de Burgos? Pues ante el discurso de Montesinos, pues la corona empieza a actuar y empieza a corregirlos. Son unas leyes, por ejemplo, señor Pío Moa, que reconocen el derecho de la maternidad, que reconocen el descanso del trabajo, son unas leyes muy avanzadas para la época que ni siquiera se aplicaban en España, o sea, en el reino de Castillo, ni en el mundo. Ni en España ni en Europa, ¿no? Hay además una cosa curiosa y es que la primera gramática es la gramática de Nebrija, ¿no? En Europa, quiero decir, gramática de una lengua romance, ¿no? De una lengua europea. Y antes de que se hiciera una gramática francesa o inglesa o alemana, ya los españoles habían elaborado gramáticas del quechua. Luego vamos a hablar específicamente de cosas así. En cuanto a las leyes, indudablemente, como todas las leyes, se cumplían más o menos, pero en general se cumplían. Y además, bueno, llegó a haber guerras civiles en Perú y en otros lugares por eso, porque los conquistadores decían, bueno, estas leyes nos privan de nuestros derechos. Hemos aquí derramado nuestra sangre, hemos hecho unos esfuerzos increíbles, hemos conquistado esta tierra, y ahora resulta que no, que no podemos hacer nada con los indios. Que claro, es parte del problema. O sea, que no tiene la mentalidad de la época. Evidentemente. Las encomiendas que en principio eran para asegurar la evangelización y el trabajo para, o sea, eran ventajas para los conquistadores, pero que estos, como suele ocurrir, tendían a usar. Y esto se fue corrigiendo. Se fue corrigiendo y fue una, ya digo, es una cosa nueva, porque ningún otro país europeo hizo lo mismo en sus imperios, en sus colonias. Y sin embargo, estos países europeos son en gran medida los fomentadores de la leyenda, según la cual los españoles no hacían más que asesinar, esclavizar. Es absolutamente falso. Y sin embargo, es lo que hoy predomina en muchísimos sitios. Decía lo de Putin, pero podría decir de autoridades y historiadores de USA, Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, etc. Hay un movimiento también de cambiar eso, ¿no? De reconsiderar eso. Pero hoy por hoy es todavía minoritario. El libro este, precisamente, habla del comienzo de la era europea. Es el comienzo de una era mundial, por una parte, porque es cuando todos los continentes y todas las tierras, más o menos, empiezan a conocerse, a pelearse, a intercambiar, a hacer comercio, etc. Pero es también el comienzo de una era en la que Europa se convierte en el motor, en el eje y el motor de la historia. Porque está mucho más avanzada que cualquier otro, tanto en el pensamiento como en la economía, en la milicia, en todo. Y eso empieza con los descubrimientos españoles. Y termina, tengo otro libro que es la Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea, termina con la Segunda Guerra Mundial, cuatro siglos y medio después. Entonces, a mí me interesa ver las cosas en su perspectiva más general. Porque el concepto de era europea, me parece que es muy importante, casi nunca se usa. Prócticamente empieza con el descubrimiento de América. Y termina con la Segunda Guerra Mundial. Es una casualidad, no es una casualidad, es una cosa derivada de la propia evolución interna de Europa. Vamos a continuar porque voy a leer la siguiente noticia. Dice, la conquista de América fue pactada. Los indígenas que viajaron a España para reclamar privilegios. Dice, esa es la principal conclusión, y dice el doctor en Historia de América, de la Universidad de Sevilla, que arroja su obra. El descubrimiento de Europa, un libro de fondo que se nutre de más de tres décadas de investigación y en el que presenta un enfoque novedoso con resultados sorprendentes. El tema del estudio no es la destrucción o los abusos cometidos por los conquistadores españoles, sino los beneficios que supuso a su llegada al nuevo mundo a estos. Estamos hablando, amigos, que por ejemplo, la nobleza inca se incorporó dentro de las estructuras de Estado del Imperio Español. O la nobleza azteca. Un ejemplo muy claro es que los Montezuma recibieron una pensión de la corona hasta el año 1936, aproximadamente. Irán, sí, 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 exactamente. Y esa pensión se la puso directamente la corona española. Y de hecho, pues la nobleza de aquellas tierras se incorporó como parte del Imperio, cosa que han ocultado directamente diferentes historiadores. De hecho, el único Palacio Real de Europa donde está Montezuma y Atahualpa es el Palacio Real de Madrid. Y en homenaje, precisamente, a esos emperadores. Tenemos al otro lado de Sky a Doña Sofía Montezuma. Buenas noches, Doña Sofía. ¿Cómo está usted? ¿Hola? Parece que no nos está atendiendo. Bueno, ahora recuperamos la conexión de Doña Elizabeth. Estamos hablando de que nos han contado la historia, de que llegan unos conquistadores con barbas muy malos, muy malos, muy malos. Los indios viven en el paraíso, que luego veremos lo que hacían los indios, viven en el paraíso y destrozan a los pueblos originarios. Bueno, lógicamente, esos no son los pueblos originarios de América, porque antes que ellos había otros pueblos originarios. Esa es una estupidez que han sacado ahora, pues estos de la nueva ideología Wok, que salen. Entonces, cuando luego vemos la realidad y vemos, por ejemplo, que descendientes de Montezuma son grandes de España, que, por ejemplo, la hija de Montezuma, Isabel, se casó con españoles y formaba parte, digamos, de la alta sociedad. O, por ejemplo, Francisca Pizarro Yupanqui, hija de Pizarro, fue la primera noble mestiza que ha habido en Europa. Cuando vemos todo eso y vemos que verdaderamente hubo una inclusión, no una expulsión, ¿cómo se nos queda a los ojos cuando nos han vendido todo lo contrario? Bueno, desde luego toda la situación de la leyenda negra es algo tremendo, tremendamente negativo y sorprendente que se ha ido aceptando a lo largo de todos estos años. Visto desde el punto de vista de Estados Unidos y la historia que más domino, que es el principio de nuestra estancia en ese país tan maravilloso, es que gracias a las reglas impuestas por doña Isabel la Católica, ha permitido que esa población que luego con Nueva España, luego con Fray Junipero Serra subiendo por California, Texas, toda esa historia muy interesante justo antes y posterior a la Revolución Americana, ha sido posible. La mezcla del indio americano también tiene su pequeña leyenda negra, que si eran malvados, lógicamente que eran malvados cuando tú defiendes tu terreno, pero también tenían sus propias peleas entre tribus y agradecieron la llegada de los españoles, se adjuntaron con uno, se adjuntaron con otro, hicieron su juego de quién da más dinero, joyas, promesas que después no se cumplen o si se cumplían por parte de España. Así que el trabajo de Isabel la Católica es realmente muy, muy positivo con respecto a Estados Unidos. Porque amigos, en España aparecen todos esos conquistadores indígenas para pedir escudos de armas, títulos nobiliarios, rentas perpetuas y se las conceden, clama el historiador. De esto se sabía algo, pero no la magnitud. El ensayo habla directamente de una reñida competencia, por ejemplo, entre chacaltecas, zempoalenses, chancas, guaraníes y el resto de pueblos indígenas por obtener mayores prerrogativas. Hubo un sistema pactista desde el primer momento que la monarquía hispánica pisa el continente americano. Durante el reinado del emperador Carlos V se buscó gobernar las Indias a través de sus señores tradicionales, los caciques y curacas, cuyas familias, en algunos casos, pertenecían tres siglos en el poder, o llevaban tres siglos en el poder. Ya lo dijo el cronista Alonso de Zorita, tras la caída de Tenochtitlán, solo perdió su reino Montezuma. Todos los demás directamente se incorporaron. Y ahora sí que tenemos ya a Sofía Montezuma. Buenas noches, doña Sofía. ¿Cómo está usted? De nuevo no hay problema. A ver si los compañeros... Hola, buenas noches. ¿Me escuchas? Hay que subir los micrófonos. Hola, ¿qué tal? Hola. Sofía, tú que vienes directamente descendiente del emperador Montezuma II, del hijo Pedro, de su hijo Pedro, representas, digamos, lo que la leyenda negra antiespañola siempre ha ocultado, porque más o menos dicen que se llega allí y se acaba con todos los indígenas, sin ningún tipo de respeto, cuando vemos perfectamente que, por ejemplo, casi toda la aristocracia indígena de Hispanoamérica, se incorpora a, digamos, a esas nuevas estructuras y un ejemplo muy claro sois vosotros. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, efectivamente. Es así, yo siempre digo que si en lugar de los españoles hubieran llegado los ingleses primero, yo no estaría aquí. Esto es clarísimo. Por ejemplo, en México pues se ha ocultado mucho, porque hay dos variantes de Montezuma, unos que son, más bien parecen del norte de Europa, rubios con ojos azules, que son los más reivindicativos del tema indigenista, cuando, digamos, la otra rama Montezuma, que es la más auténtica, que es la de tu familia, verdaderamente hace esa gran reivindicación de lo que se hizo en su momento, lo que hizo en el corte, lo que hizo la corona de España, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Realmente, yo creo que simplemente es un problema de desinformación total. Realmente se ha querido contar la historia. Yo tengo muchos amigos mexicanos y aunque vivimos en España, bueno, vivimos en España desde el principio, desde el principio me refiero nada más conquistarse, el nieto de Montezuma, como sabéis, lo mandó a llamar Felipe II y lo trajo a la corte y desde ese momento pues la rama de Montezuma ha estado aquí en España. Y, sin embargo, lo que quería decir es que los amigos que tengo mexicanos, ellos me dicen que en el propio colegio lo que estudian es todo lo contrario. Estudian la leyenda negra realmente en el colegio, lo cual es tremendo, ¿no? La manipulación de la información que hay porque efectivamente no es para nada así. Pues no es para nada así, pero lógicamente nos han vendido todo lo contrario, Patricia, en el sentido de que, bueno, se mata a Montezuma. Yo he visto una serie reciente que salía que Montezuma lo matan los españoles cuando directamente lo matan los mismos aztecas de una pedrada y luego pues parece que se extermina a toda su semilla hasta el punto que se mata todo indígena allí presente y ya desaparece, digamos, el legado de los Montezuma, cosa que con tu ejemplo dice lo contrario. Pero una cosa muy importante, por ejemplo, en México es que el 70% de la población es mestiza y además luego veremos que verdaderamente si hubo pues un genocidio pues se empezó a hacer a partir de que México era una república independiente donde se pagaban 100 dólares o 100 pesos por cada cabellera de los índios apaches, ¿no? Sí, efectivamente. Es que es, por eso lo comentaba, ¿no? Que es una desinformación total que el propio gobierno actualmente mantiene. Entonces, quizá alguien me preguntaba, un periodista me preguntaba hace unos días si nuestra familia se sentía culpable de esa leyenda negra y yo pienso que porque el origen de la pregunta es porque nosotros somos muy, muy, muy no salimos en la prensa habitualmente como bien sabe Jesús ni estamos en México presentes nos hemos querido bueno, tenemos una vida bastante bastante tradicional aquí entonces él me decía que por qué no íbamos allí a reivindicar, ¿no? a reivindicar y a decir vamos a ver esto no fue así bueno, yo creo que simplemente hace falta un gran cambio de un ciclo político y que se quiera contar la historia de verdad y que se quiera escuchar y que se quiera ver las pruebas que hay realmente no sé no sé qué opináis vosotros que sois expertos en el tema pues nada Sofía Marcilla de Teruelo y Montezuma muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y feliz día de la hispanidad gracias igualmente un placer hasta luego hasta luego y amigos vamos a continuar porque en todo esto nos han contado constantemente de que en América nos encontramos bueno que lo decía Bartolomé de las Casas que los indios eran pues hermanitas de la caridad mientras que los españoles eran tigres rabiosos de sangre que iban detrás de ellos pero nada más parecido de hecho más o menos hablaban de que vivían en una plena libertad en el paraíso terrenal pero curiosamente ustedes saben de donde viene la palabra caníbal pues sí precisamente de los indios caribes y mire lo que dice esta noticia dice Cristóbal Colón estaba en lo cierto encontró caníbales en su primer viaje a América dice los arqueólogos analizan más de 100 cráneos y determinan que los caribas se invadieron Jamaica a la española y Bahamas el diario de navegación de Cristóbal Colón era claro y conciso el 15 de enero de 1493 durante su primer viaje a América en la Megante Esquibrió dice también que hoy es sabido de la fuerza del oro estaba en la comarca de la Villa Natividad y que la isla de los caribas caribes hay mucho alambre en Mantino pues será dificultoso en Caribe porque aquella gente dicen que come carne humana su relato sobre el Caribe basados en las explicaciones de los indígenas que encontró en Cuba y era española incluyen desgarradoras descripciones de feroces asaltantes que secuestran mujeres y comían a otros hombres historias que muchos investigadores dieron por hecho que se trataban de mitos o exageraciones pues hombre la verdad que es que ni mitos ni exageraciones es que todavía hay caníbales en Hispanoamérica o sea que no se queden ni con mitos ni exageraciones porque el canibalismo no solo se quedó en el Caribe amigos uno de los mayores comedores de hombres eran los aztecas dice el canibalismo imperial de los aztecas una verdad incómoda para los críticos de la conquista hallargos arqueológicos de los últimos años demuestran que los relatos de los conquistadores sobre los caníbales pues dominó el centro de México durante el siglo 14 perdón 14, 15 y 16 y no era mera propaganda de guerra partes de una torre azteca formada por cráneos producto de sacrificios humanos sitio arqueológico del templo mayor en la ciudad de México la otra cara de la leyenda negra son las colonización de América por los españoles es la idealización del mundo precolombino pintaba como el Edén donde vivían perfectamente en armonía todo totalmente falso para que ustedes se hagan una idea los aztecas necesitaban unas 40.000 personas al año 40.000 5.000 y 50.000 personas al año para comérselas no solo para sacrificios humanos sino para comérselas porque no tenían proteína y utilizaban la proteína humana para 440.000 entre 50.000 la media de una ciudad grande en el centro de México actual eran unas 10.000 personas o sea que necesitaban entre 4 y 5 ciudades enteras para abastecer de carne al imperio azteca este que tanto reivindican como pacíficos señor Pío Moa yo creo que en realidad los indigenistas lo que reclaman es la vuelta al canibalismo porque eso es lo que les gusta en el fondo los españoles acabaron con aquello la cultura propia de la zona canibalismo las guerras las guerras o sea los aztecas hacían guerras para capturar prisioneros y degollarlos y comerlos esto dicen bueno es la cultura la multiculturalidad bueno en el fondo lo que reivindican es eso y lo que les fastidia es que España acabara con todo eso y con las guerras tribales que eran unas guerras extremadamente feroces y bueno es normal eso pasaba en América y pasaba en todo el mundo hace miles de años lo que pasa que en América era un continente pues más atrasado que Europa o que Asia y esta es la realidad hay que decir miren ustedes lo que reivindican es eso y con eso acabaron los españoles hay otra cuestión y es el mito de los conquistadores como personajes extremadamente brutos analfabetos en fin muy valerosos eso lo cuentan algunos historiadores muy valerosos increíblemente valerosos pero medio locos y además brutales bueno esto no es así este Valdivia uno de ellos lo explica muy bien dice yo fui un militar que tuvo que dar ejemplo constantemente a los demás fui constructor como decía fui granjero o sea constructor de granjas en fin para sobrevivir fui albañil para ir construyendo casas etc todo esto no existía en América fui en fin lo explica muy bien y la mayor parte de ellos eran técnicamente gente muy buena la prueba eran capaces de construir bergantines como les dicen en plena selva construyeron bergantines para asaltar Tenochtitlán en fin no eran unos brutos que lo único que sabían era matar no eso por una parte y por otra la cuando hablan de eso yo en twitter y por ahí cuando estaba en twitter decía bueno si mira España construyó ciudades construyó vías de comunicación enlazó a todos aquellos pueblos creó una lengua de comunicación común porque otra cosa curiosa es que tenían cientos de lenguas distintas los de un valle no se entendían con los de otro etc eso pasaba en el País Vasco hasta hace poco el euskera era muy distinto de una zona a otra por eso lo han unificado en tiempos de Franco por cierto la academia pero bueno esto pasaba allí de una y eso cambió por completo aquello y lo cambió a mejor a no ser que estos indigenistas lo que quieran era volver a aquello la cultura autóctona y más auténtica que ellos dicen que era pacífica bueno porque porque sí porque están engañando pero lo que quieren es volver a esas culturas de otra manera no se explica y bueno pues insisto en que España construyó el imperio primer imperio transatlántico y el imperio durante tres siglos más pacífico internamente hubo algunos problemas y follones alguna guerra civil entre españoles y luego además la conquista es importante señalar algo cuando uno claro no se explica en principio como unos cientos de tíos por muy buenos y heroicos que fueran podían conquistar imperios podían atravesar selvas y unas cosas dificilísimas pero hacían porque contaban con el apoyo de una gran parte de los indios ahora iremos a ese tema pero yo le quiero preguntar a doña Elizabeth usted sabía que bueno le habrán contado que un genocidio en América ha habido varios genocidios pero ninguno representado precisamente por los conquistadores que hubo un gran holocausto en Mesoamérica concretamente en el centro del actual México y que y usted sabe que ese gran holocausto no lo crean los españoles sino los aztecas ¿lo sabía usted esto? bien tanto tanto detalle no lo único es que ¿quiere que ella se lo cuente? sí por favor pues lo vamos a contar a todos amigos dice los números del genocidio azteca que frenó España atención fue una liberación no una conquista dice los promotores de la leyenda negra antiespañola han manipulado la historia hasta presentar a unos salvajes genocidas los aztecas en unas pobres víctimas España no cometió un genocidio en América le puso fin a eso hace cuatro años ya abordamos la realidad histórica sobre América española como ya se señaló España no solo no cometió un genocidio en América sino que le puso fin a uno el que estaban perpetrando los aztecas y otros pueblos colombinos contra sus propios vecinos indígenas estos últimos años las excavaciones arqueológicas han ido sacando a la luz pruebas claras de esos genocidios como la torre de cráños descubierta en Tonochiclán en el 2017 con miles de restos de hombres mujeres y niños en el México pero colombino y los hallazgos del holocausto de Juan Chaco con los restos de decenas de niños y niñas sacrificadas en el Perú anterior a la llegada de los españoles las cifras del genocidio perpetrado por los imperios aztecas son las siguientes en el 2017 ya se señaló que en 1524 Juan de Zumárraga primer obispo de México cifró en más de 20.000 personas las sacrificadas en Tonochiclán y más de 72.000 en todo el imperio azteca cada año entre ellas atención 20.000 niños que para ellos eran como los corderitos porque estaban más tiernos que luego se los comían claro también apunta apunta el historiador mexicano Mario Cuevas que se cifró esos sacrificios entre 20.000 anuales en Tonochiclán y que advirtió que nos quedamos cortos si los ciframos en 100.000 sacrificios anuales los perpetrados en todo el imperio azteca la cuestión sobre estas cifras y sobre otras estimaciones es cuál era la población de aquel territorio en esa época eso nos permite hacernos una idea de las proporciones de la matanza hace un mes el historiador argentino Marcelo Bullo señaló que según el estudio demográfico más serio elaborado por el historiador venezolano Ángel Rosenberg sobre el tema en México habitaban en el momento de la llegada de Hernán Cortés unos 4,5 millones de habitantes para que nos hagamos una idea es una población algo más alta que la que tiene actualmente Panamá y aproximadamente la mitad de los habitantes de la actual Austria sobre las dimensiones de masacres aztecas también se cita al estadounidense William Precourt al que califica como uno de los historiadores más críticos de la conquista española y uno de los más fervientes defensores de la civilización azteca Precourt escribió el número de víctimas sacrificadas por año y moladas era inmenso casi ningún autor lo computa en menos de 20.000 cada año y aún hay algunos que lo hacen de 150.000 al año ¿estamos? o sea es que el genocidio azteca al lado del genocidio que hicieron los nacionalsocialistas con los judíos es de broma porque si estamos hablando de que están matando yo he dicho antes 50.000 personas me quedo corto pongamos porque lo cifran entre 50.000 y 150.000 personas si estamos hablando que cada ciudad una ciudad grande en el actual México era de 10.000 personas no son 4 o 5 ciudades se liquidaban a 15 ciudades literalmente es como si cogemos ahora mismo Valencia fuera del mapa Málaga fuera del mapa Barcelona fuera del mapa y eso lo que estaban haciendo los aztecas y hasta que llegan los españoles y acaban con el holocausto verdadero los españoles y los indígenas que estaban hartos de ser el alimento de esta gente la puerta de la evangelización exactamente claro ver que que trabajo tuvieron para justamente suavizar y organizar y eliminar todo este esta situación del canibalismo para empezar te remientas señor es que es brutal si indudablemente porque dicen que cuando llega a España dice el tarugo de Maduro y esto lo han repetido todos que es que mataron 100 millones de personas Ángel Rosenberg habla que había 13 millones de personas no sé que dónde van a matar 100 millones y no lo sabían pero verdaderamente el holocausto el verdadero holocausto lo estaban haciendo esos pueblos que están reivindicando de hecho la bandera de México el águila que está cogiendo la serpiente es un símbolo azteca cuyos dioses eran de horror y de sangre bueno hay una cuestión que como decía el imperio español fue extremadamente pacífico en conjunto pero eso se acaba cuando estos libertadores lo libertan desde entonces es un por eso cuando hablamos de hispanidad es una idea que a mí en cierto modo me desanima un poco porque estos países no son modelo de nada son países que en cuanto se liberaron como ellos dicen empezaron las masacres empezaron los golpes de militares una inestabilidad total una violencia absolutamente ridícula ridícula brutal pero ridícula porque no era absurda y todo esto ha sido vamos la historia de latinoamérica ha sido esa cuando hispanoamérica dejó de ser hispanoamérica se transformó en latinoamérica pues tiene una historia que no acaban de salir en la propia España no acabamos de salir de muchas cosas pero bueno allí es todavía peor la cuestión de los indios por ejemplo quienes exterminaron a los indios fueron los libertadores fueron los por ejemplo en Argentina el exterminio de los indios argentinos se hizo después de la independencia en México fueron aparte de que hicieron prácticamente lo mismo pues le quitaron las tierras porque España les garantizaba amplias extensiones de tierra en que vivían a su manera los indios pues estos con el pretexto de que había que expropiar a los las propiedades comunales de las órdenes religiosas y tal lo que hicieron fue quedarse con las tierras de los indios y condenarlos a la miseria pues estas son las cosas que vienen de esa pseudo liberación o sea yo al decir esto no quiero decir que aquellos países tengan que volver a la situación del imperio español eso es imposible no se puede ni pensar pero pienso lo planteo ahí en el libro si la idea de hispanidad pues puede inspirarse en alguna manera y en alguna medida en cosas que se hacían entonces en el espíritu que había entonces puede ser pero hoy por hoy es muy difícil porque yo veo que una gran parte de los latinoamericanos pues tienen un odio a España terrible yo creo que los hispanohamericanos son determinados políticos no yo digo latinoamericanos yo no digo latinoamericanos porque no son latinoamericanos son hispanohamericanos no si pero yo creo que hay que emplear las dos cosas cuando hablamos de golpismo de brutalidades latinoamericano es un término colonialista que trae precisamente para justificar la invasión de México que no tiene nada que ver porque entonces porque los de que ven no son latinos también o los de África son latinoafricanos ellos son francófonos y el término latinoamericano lo que quería era destruir directamente la relación de España con todos los países de América y eso es lo que en parte han conseguido y el resultado es el que estamos viendo yo empleo latinoamerica cuando hablo de pues eso de los golpismos de la violencia de la corrupción de todas estas cosas e hispanoamérica cuando me refiero pues al arte a las canciones a la literatura curiosamente Vargas Llosa decía una cosa aunque él emplea el término latinoamerica que es lo que se emplea muy mayoritariamente decía una cosa que cuando empezó el boom de este literario una de las cosas que pasó es que empezaron a considerarse un grupo es decir antes por ejemplo los escritores peruanos no tenían ni idea de los argentinos o muy poca o de los mexicanos etc pero a partir de ahí empezó a crearse una especie de espíritu de unidad y eso me parece muy positivo y es por ahí por donde podría avanzar la idea de hispanidad deshaciéndose de todo eso de latinoamerica pero bueno eso es secundario la cuestión es que si se va creando un vínculo de que hay una fuerte unidad cultural eso puede llegar a tener incluso consecuencias políticas no en el sentido de que se vaya a reunir todo aquello aquello es imposible pero que haya un sentimiento de comunidad como lo hay en países de la Commonwealth por ejemplo o algo por el estilo aunque más intenso porque aquí la Commonwealth se ha construido en gran parte con ex colonias que habían sido muy expoliadas por los ingleses pero esa diferencia de latinoamericano y hispanic es algo que viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo yo creo que hace 10 años y no 15 en conferencias donde estaba yo escuchando la persona que daba la conferencia se enfadaba decía es hispano hay que empezar a aprender y estamos hablando ya de muchísimos años y seguimos arrastrando somos como niños que no aprendemos o no queremos abrir la mente es hispano el latinoamericano era una reacción un poco casi la parte británica un poco negativo cuando ya Inglaterra intentó seguir un poco dominando las tierras que quedaban libres por ejemplo en Estados Unidos o en México y tal ahí es donde viene una parte despectiva el latino es una palabra que se ha como impuesto negativamente hay que seguir con hispano porque es que claro lo que hay que dejar claro que tiene que ver un cubano con un señor de Panamá con un señor de Bolivia y con un señor de Argentina lo que los une es la herencia española exactamente no tendrían nada en común todo 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 y latino habla casi ninguno exactamente lo han quitado de colegios y todo exactamente amigos vamos a continuar porque estamos aquí haciendo pues un resumen de lo que la hispanidad pues contando verdaderamente lo que pasó a pesar de esa leyenda negra y otra cosa que como dice el señor Moa pues algunos políticos en Hispanoamérica pues directamente lanzan su ponzoña diciendo que hay que devolverle todo el oro que se llevaron los españoles ojo pero miren si es que al final hemos hablado del canibalismo de los aztecas han sido los propios mexicanos los forenses que han hecho investigaciones y han visto que lo que decían en cortes pues que eran caníbales etcétera pero ahora lo del oro vemos que es otro cuento chino otro cuento chino primero porque si ustedes van a Hispanoamérica yo creo que en América prácticamente todas las ciudades que son patrimonio de la humanidad están en donde estuvieron los españoles prácticamente prácticamente no sé si hay alguna por ahí que esté en Terrijo en Toño donde estuvieron digamos los anglosajones por ejemplo cuando se va a España deja 25 universidades por ejemplo cuando se va Portugal de Brasil no deja ninguna pero esto del oro tiene las patitas muy cortas miren lo que dice la siguiente dice el Banco de México rompe la leyenda de Nan Cortés y el espolio de oro y plata dice cuenta la leyenda que hace más de 500 años un grupo de españoles liderados por Nan Cortés intentó saquear a hurtadillas el oro de Tonochiclán sin embargo ese día acabó conociéndose como la noche triste puesto que los aztecas hicieron una emboscada con piedras y flechas y evitaron el espolio pero no fue el único robo del que acusan a Cortés muchos historiadores aseguran que España se convirtió en el país más rico del mundo gracias a la extracción de metales preciosos joyas y oro de México y otros países de América sin embargo ahora el banco de este país ha roto la leyenda y ha asegurado que se robó tanto no se robó tanto como se cuenta dice ha sido el historiador especializado en Hispanoamérica Juan Miguel Zunzunegui quien ha hablado sobre el tema y ha explicado que según los datos del Banco de México desde 1521 hasta el año 2021 500 años solo se destajo el 7% total del oro total de la historia del país y de ese 7% lo que se va a España es el 20% de ese 7% concreta no nos robaron nada pero además no se lo llevaron se quedó aquí asegura Zunzunegui en su pillón esta leyenda es un discurso para justificar la mediocridad y decir que somos pobres porque hace 500 años los españoles robaron toda nuestra plata y señala claramente a la persona que robó mucho más dinero que Hernán Cortés y atención se van a sorprender es Pancho Villa comandante de la división del norte y destacó por ser uno de los principales líderes de la revolución mexicana a pesar de luchar durante toda su vida a favor de los más desfavorecidos ahora es acusado de haberse llenado los bolsillos con el oro y el dinero del país norteamericano pues ¿cómo lo ven ustedes? ¿ha visto ustedes cómo le cuenta la historia de una forma y al final es al revés? nos robaron todo el oro miren lo que acaban de decir el Banco de México que el oro de México solo ha salido el 7% y de ese 7% solo el 20% ha llegado a España el 20% que serían los impuestos porque si ustedes ven las ciudades que han dejado los españoles ni con todo el oro en el mundo se paga ni la cultura pero bueno no le robaron el oro no le dicen nos violaron a todas las mujeres yo todavía no he visto a ningún señor que viole a una señora y que des los apellidos a los hijos que salen de esa violación no he visto todavía ninguno y lo peor de todo hicieron un genocidio confunden amigos pues la muerte por choque biológico que hubo en Hispanoamérica lo confunden claramente ¿con qué? con un genocidio que no hubo porque si ven ustedes la población de Hispanoamérica la mayor parte es mestiza ¿qué quiere decir? no es que los mataran sino que se fundieron tantos españoles como indios por lo tanto el cuento chino este ya vale o sea para un rato vale pero cuando porque esto que lo dicen en tres frases y a veces uno tarda a lo mejor un poquito más en rebatirlo pero es que ya no hay nada que rebatir señor Moa porque lo que nos han contado todo es mentira ni hubo genocidio ni robamos todo el oro ni violamos a todas las mujeres y ya lo del oro es que hay datos objetivos que dicen que es una falacia que Pancho Villa ha robado más oro que Hernán Cortés o sea si quieren que devuelvan el oro que hablen con Pancho Villa que le tienen por cierto como padre de México que pobre desgraciado y Hernán Cortés Hernán Cortés que es el auténtico padre de México le tienen ahí el proscrito lógicamente México hasta que no recupere a su padre y le dé legitimidad y le reconozcan ser un país huérfano bueno verdaderamente no solo Pancho Villa los presidentes del PRI una de sus aficiones mayores era roar la corrupción enorme parte de ella además venía de bueno después de la guerra civil española vino de lo que habían robado los socialistas aquí en España que se lo llevaron a México y allí se creó una en fin una serie de empresas de corrupción tremendas pero aparte de eso la verdad es que hubo poco oro fue sobre todo la plata lo que se llevó allí la plata que se la en fin la o sea la organizaban su explotación los españoles etcétera y que en gran medida era la contrapartida de lo que se exportaba de España a América que eran un montón desde libros hasta yo que sé mil cosas que allí no tenían en principio esto era la contrapartida o sea el oro servía la mayor parte del oro servía o bien se iban impuestos que era muy poco o bien era pues eso la contrapartida con la que se pagaban un montón de mercancías que se exportaban desde España y que allí no tenían pues eso fue todo el problema por otra parte cuando dicen que España se enriqueció con el oro eso no es verdad España tenía un gran problema primero la mayor parte de los ingresos de la corona no eran venían de América eran de los impuestos de la propia Castilla entendido por Castilla pues Galicia en fin lo que era casi toda España casi toda España menos conseguían sacar de Aragón pero Aragón era como la quinta parte me refiero en población en riqueza era una zona Aragón Cataluña etcétera eran zonas mucho más pobres en general que el resto en aquella época entonces España se encontró tuvo además que todo ese ese producto de impuestos que venían de América y que venían principalmente de la propia España pues tuvieron que gastarse en gran medida en las guerras de Europa porque se dio la circunstancia de que España estaba protegiendo a Europa de los otomanos y que los europeos atacaban en conjunto a España y de acuerdo con los otomanos o sea Francia que era un país tenía tres veces más población que España tenía más bueno tenía era mucho más rica porque claro la agricultura era la base de la economía entonces y un país llano y con lluvia con muchas lluvias pues es o sea produce mucho más que un país más bien seco como España y el imperio otomano era también mucho más fuerte económicamente que España Inglaterra no era un país bastante pobre por entonces pero en fin España tuvo que contender al mismo tiempo con todos ellos y además todos ellos se aliaron un momento u otro con los otomanos mientras que España llevaba España tuvo muchas derrotas muy graves entonces derrotas con los otomanos esto era en el enemigo principal hasta la batalla de Lepanto era una cadena de derrotas muy dolorosas y con ellos se aliaba Francia se aliaron los ingleses o sea después de Lepanto fueron los embajadores ingleses a animar a los otomanos no no que hay que seguir que esto no no es nada como si hay que atacar a los les llamaba a los como se llamaba a los politeístas porque claro el catolicismo con eso de la trinidad etcétera lo presentaban como politeístas los propios ingleses hablaban de esto bueno España gastó ahí una gran cantidad de esfuerzos y lo que es asombroso es que durante un siglo y medio mantuviera su hegemonía dándoles caña a todos ellos recibiendo también pero sobre todo dándoles a todos ellos y esto claro es un enigma como es posible que un país que era menos rico y menos poblado que otros pudiera hacer esto eso lo trato en el libro lo planteo creo que la solución es que España estaba mejor organizado que todos ellos era internamente más pacífico que todos ellos casi todos estos países tenían graves problemas internos cuando llegaron con el protestantismo fue una sucesión de guerras tremendas de guerras civiles dentro de ellos y entonces en este sentido España lo que permitió que España pudiera mantenerse frente a todos y al mismo tiempo colonizar y organizar extensos territorios en América era su propia organización que parte de los reyes católicos sobre todo de Fernando Fernando fue el gran estadista que organizó un poco el Estado español y eso casi nunca se tiene en cuenta pero es la realidad porque de otro modo claro uno nos explica bueno como España que era más débil que tenía menos población que tenía menos riqueza podía contender con Francia con los otomanos con los ingleses con los alemanes con gran parte de los alemanes sobre todo cuando llegó con Holanda además todo se con Suecia también bueno pues pudo hacerlo y durante 150 años 170 años pues consiguió bueno vencerlos una y otra vez en la mayor parte de las ocasiones todo se termina claro no hay imperio que dure muchos siglos decía Hitler el tercer Reich que quería que hubiera mil años y duró cinco bueno amigos vamos a continuar porque quiero leerles esta noticia dice la gente piensa que España colonizó América pero la conquista fue pactada entre indígenas y españoles el 95% de los conquistadores eran indígenas esto lo cuenta el descubrimiento de Europa un libro que cambió en nociones estamos hablando que se sabe mucho de los nativos que se quedaron en América pero bastante menos de aquellos que directamente pues fueron al nuevo mundo ¿por qué dicen que la mayoría de los conquistadores fueron nativos? por una serciadazón porque es que ustedes imaginan que 500 personas van a acabar con un imperio como el imperio azteca ¿no? fueron los pueblos mesoamericanos que estaban hartos de que se los comieran los que se unieron a Hernán Cortés y Hernán Cortés lidera una revolución para acabar directamente con los aztecas ¿qué quiere decir? que fueron los indígenas los que hacen la conquista de la nueva España del actual México pasa exactamente lo mismo con el imperio inca fueron los que estaban en contra de Atahualpa que habían matado y asesinado hasta el apuntador los que se unen a Pizarro para acabar con el terror de Atahualpa y de hecho Pizarro entra como un libertador en Cusco por eso cuando nos cuentan el rollo chino que bueno que México se independizó de España no miren la conquista de México la hicieron los indígenas mexicanos y la independencia de México la hicieron los españoles a ver si se enteran algunos tenemos al otro de Sky a Don Álvaro de Marichalar buenas noches Don Álvaro ¿cómo está usted? Hola ¿qué tal? ¿qué tal tal? ¿cómo está? un poco interesante lo que se está comentando se oye se oye muy mal vamos a hacer una cosa nos vamos a ir a publicidad y así recuperamos la conexión nos vamos un minuto a publicidad y continuamos Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Pues ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo en este programa especial de la hispanidad en breve a ver si conectamos ya de nuevo retomamos la comunicación con don Álvaro de Marchalar pero mientras tanto voy a presentar a doña María José Bosch que está aquí con nosotros buenas noches María José ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús encantada Feliz día de la hispanidad además coincidiendo con esa festividad maravillosa de la Virgen del Pilar y además con el Día de las Fuerzas Armadas un gustazo estar en este estudio que tiene tanta vocación de celebración gracias por invitarme exactamente María José hemos hecho hemos empezado desde lo que es la hispanidad desde lo que ha significado desde Colón desde la llegada lo que se encuentra los españoles allí rompiendo todos los mitos digamos de la leyenda negra y ahora estamos con el mito de la leyenda negra lógicamente que la conquista fue una conquista hispanoamericana porque son los indígenas y los españoles que se unen para acabar con imperios de terror y luego digamos que la independencia directamente lo hacen los hijos de los españoles o sea que la conquista lo hacen los indígenas y la independencia de los españoles y es curioso que nos cuenten ese rollo macabeo que al final distorsiona la realidad totalmente totalmente de acuerdo bueno como historiador sabes perfectamente que en España hay una enorme tendencia a hablar sin conocimiento de causa y efectivamente fruto naturalmente de todo el trabajo de tantos libros que tú has escrito es incontestable ¿no? otra cosa distinta naturalmente es que con de manera absolutamente mal intencionada por algún motivo que yo la verdad es que desconozco y me duele pues como a toda española ¿no? que ama su país y por qué las grandes hazañas de España por qué las grandes aportaciones que España y los españoles han realizado al mundo también a esa parte del mundo por qué hay tanto mal intencionado que ha querido terminar con ello y además nos ha nos ha puesto en una situación de bárbaros nos ha puesto en una situación de maltratadores nos ha puesto en una situación de esclavistas cuando nada nada parecido pero fíjate además por encima de la mala intención están las gentes y las gentes al otro lado del mundo en ese viaje que por cierto hay que decir que fue los reyes católicos fueron los primeros patrocinadores de la historia ¿no? con ese dinero que pusieron para el descubrimiento de América bueno pues en esa América descubierta hay un profundo amor por España y un profundo agradecimiento porque hay muchos lazos de sangre también a la madre patria naturalmente y por qué hay no sé si un conocimiento intelectual de lo que pasó de lo que hizo España y lo que hicieron los españoles pero quizá hay un inconsciente colectivo hay una sabiduría que por encima naturalmente de las leyendas saben y conocen realmente la aportación que hizo España y los españoles en ese viaje patrocinado los reyes católicos ¿no? pero hay algo hay algo que quieren la intención de denostar el trabajo las grandes hazañas de España y las grandes hazañas de los españoles que han sido muchas que andemos ahora de capa caída no quiere decir que los ancestros de nuestra historia no sean gloriosos pues vamos a continuar y vamos a continuar hablando de nos dicen que hubo un genocidio también cultural dice así es como España ayudó a preservar las lenguas indígenas de América amigos estamos hablando que ya hemos hablado del bulo del genocidio de España en América que es una de las mentiras más repetidas por la extrema izquierda sobre todo pero desde ese extremo del mapa político no solo se acusa falsamente a España de haber cometido un exterminio contra los pueblos indígenas de América sino que además hablan de un genocidio cultural una acusación aún más ridícula vamos a repasar algunos de los hechos por ejemplo ¿sabían ustedes que la gramática del quechua del náhuatl existían antes por ejemplo que la gramática del inglés? Doña Elisa ¿lo sabía usted eso? con tanta exactitud desde luego que no me lo puedo imaginar pero habría que investigarlo un poco más pues sí pues fueron los directamente los religiosos españoles los que en este caso para transmitirle la palabra de Dios traducían las Biblias a las lenguas naturales y por eso se hicieron esas gramáticas y esos libros sobre el náhuatl el quechua etcétera pues mucho antes o sea esas gramáticas antes por ejemplo que la inglesa o la francesa o la alemana precisamente para hacer esa evangelización y eso hizo que se preservaran las lenguas autóctonas cuando se independiza obviamente las repúblicas hermanas y empiezan a unificar el español como lengua oficial porque entonces sólo se hablaba un 20% de español al principio del siglo XIX fueron las repúblicas independientes las que ponen el español como realmente lengua oficial y las que digamos universalizan el español por todas las regiones chapó señor sí efectivamente uno de los problemas de la implantación española en América es que sobre todo los frailes no se preocupaba mucho de extender el español de tal manera que hasta que llega la independencia sólo una parte hablaba español lo mismo pasaba en Filipinas por eso se pudo implantar el inglés con tanta facilidad exactamente y fueron estos nuevos gobiernos que eran muy anti españoles incluso decían aquí va a pasar como con el latín que se van a crear muchas pero claro las necesidades más evidentes económicas y de todo tipo tiene que ser el español no hay más remedio y efectivamente fueron ellos los que extendieron el español hasta hacerlo totalmente dominante en estos en estos países algo bueno hicieron aunque no de muy buena gana no muy voluntariamente fue la necesidad más que otras cosas fue una necesidad una lengua común sí una lengua común cada uno pensaba en su país en el país que se había formado pero bueno en cada país tenían que salir de lo que había no podían dedicarse a fomentar las lenguas indígenas porque eran montones que quedaban que no se entendía nadie era una torre de Babel claro entonces pues hicieron eso ya digo fue una buena cosa y bueno verdaderamente da gusto oír a ecuatorianos a gente de todos estos países claro en español no los podemos entender bueno eso hay que decir que se debe a los independentistas un poco contra su voluntad y los independientes por otra parte los indios es curioso en las guerras aquellas los indios en general se pusieron de parte de los españoles y fueron masacrados por los independentistas que decían que los iban a liberar del yugo español eso es otra cuestión que está poco estudiada pero que es es muy importante recordar ellos se van con esa luego España tuvo la mala suerte España entró en decadencia a finales del siglo XVII y bueno en el siglo XVIII todavía seguía siendo una gran potencia aunque ya secundaria en Europa y tuvo la mala suerte de tener la ayuda de Inglaterra en la guerra e independencia y digo porque la independencia de estos países se debe en gran parte a Inglaterra o sea Inglaterra vio aquí en fin era la gran rival de España en aquellos momentos y vio aquí que gran oportunidad vamos a atacar gracias a que los españoles resisten vamos a atacar a los franceses que eran otro rival que tenían y al mismo tiempo vamos a destruir su imperio en América y lo hicieron o sea no se entiende la actividad de los libertadores entre comillas sin el apoyo inglés apoyo en dinero y también en hombres o sea Bolívar no habría podido vencer probablemente sin la contribución de la de la brigada inglesa o como se llamara ¿no? entonces esta es la mala suerte que hubo que tuvimos el peor aliado posible contra los franceses y bueno también tuvimos los peores reyes posibles contra Napoleón amigos los felones que borbones en su momento Carlos IV y Fernando VII que traicionaron a la nación tenemos al otro lado de Sky ahora sí a don Álvaro de Marichalar buenas noches don Álvaro ¿cómo está usted? muy bien muy bien aquí recién ya a Venezuela que voy a dar una charla hoy escuchando todo lo que estáis diciendo qué interesante y qué grandes verdades se están proclamando y es lo que se necesita sacarnos esta leyenda negra proclamando la verdad y para eso hay que estudiarlo muy bien y decirlo sin miedo le voy a hacer la palabra la pregunta en el millón ¿hubo un genocidio en América cuando llegaron los españoles? absolutamente no absolutamente no lo que hizo España fue llevar América a Roma llevar Europa y el resto del mundo a América y llevar América al resto del mundo y eso es exactamente lo que hizo España con muchísima determinación y con un espíritu absolutamente pues quijotesco ¿no? porque al final España se arruinó en la empresa otra pregunta muy importante ¿quién hizo la conquista de Hispanoamérica? ¿le hicieron solo los españoles o fue una obra conjunta entre hispano y americanos? bueno en Hispanoamérica no hubo conquista hubo liberación depende claro en qué estemos hablando ¿no? pero efectivamente la mayoría de las poblaciones indígenas por ejemplo en Mesamérica en la actual México estaban contra el yugo azteca y Cortés supo aliarse con la mayoría para derrotar a la minoría que subyuzgaba a esa mayoría que al final venció al mando del gran estratega y valiente y padre de la patria mexicana Cortés ¿por qué? ¿qué es lo que pasó en la nueva España luego México para que ese pensamiento cuando era un país yo creo el país más unido a la madre patria junto a mejor a Cuba para que haya surgido ese odio visceral que no se puede hablar de Cortés y no se puede hablar en México porque directamente no razonan bueno el exilio republicano hizo un daño terrible ahí empezó todo y luego los populismos sobre todo la actual pero también de otros presidentes han hecho pues esa especie de muro entre al final entre mexicanos porque yo creo que he estado ahí 15 días acabo de llegar ayer de México dando charlas constantemente en universidades en corporaciones fundaciones todo tipo de foros efectivamente las personas me están diciendo me está usted quitando me acaba usted de quitar la guerra civil que llevaba yo dentro entre mis raíces indígenas y españolas porque me han enseñado desde pequeñito a odiar a España quiere decir a odiar a mi raíz me han quitado la estatua de Cristóbal Colón amputándome una parte al menos la mitad de la parte de mis raíces y eso sí que es un genocidio cultural y de todo tipo y eso se lo debemos como siempre los grandes males a la izquierda fascista ya que utilizan ellos ese término no hay más fascista que la izquierda y que la banda PSOE por cierto y es lo que hay que por cierto llamarles ya que nos llaman los que pensamos distinto con el palabra aquel fascista pues lo que hay que hacer es simplemente llamarles a ellos ultra fascistas son como niños pequeños y no saben pensar pero en fin al final es eso es que se recupere en Hispanoamérica la realidad la verdad y para eso programas como el que estés haciendo es fundamental don Álvaro de Marichalar una última pregunta ya cree que a pesar de todos estos intentos de todos estos gobiernos bananeros y de todas estas ideologías esecables directamente es más fuerte la unión de sangre que hay entre España y Hispanoamérica la unión cultural y la unión espiritual y eso al final va a triunfar yo estoy convencido que sí pero lo que pasa es que hay que decirlo proclamarlo y hacerles sentir orgullosos a toda la familia hispanoamericana de lo que somos porque al final somos una familia y términos como Latinoamérica o América Latina que es el principio del final porque pervirtiendo el título pervirtiendo el nombre se pervierte todo lo demás es como si tú escribes un libro y un iluminado te cambia el título de tu libro te ha fastidiado todo el contenido del libro pues es lo que hizo Napoleón III cuando impuso ese concepto inventado que no existe llamado Latinoamérica o América Latina que ha calado por la imposición anglosajona efectivamente y el control que tienen los medios de comunicación sobre todo recientemente pero es algo que hay que desterrar yo siempre lo digo abandonar conceptos que no existen entre ellos el de Latinoamérica y conocer exactamente vuestro pasado en el caso de México por ejemplo pues decirles que fue el centro del mundo cuando eran nuevas de España y cuando el galeón de Acapulco galeón de Vanila o también llamado galeón de la China tenía el centro en ni más ni menos que pues eso que el actual México ¿no? 300 años de comercio internacional entre Asia América y luego desde la carrera de India hacia Europa y eso es orgullo mexicano actual eso es raíz eso es sentirse bien siendo mexicano hispanamericano boliviano paraguayo portugués español estadounidense o cubano y esas cosas hay que decirlas les digo siempre por ejemplo México la fundación de la primera ciudad de los Estados Unidos que fue Pensacola seis años antes que San Agustín se fundó en 1559 desde Veracruz en una expedición eso fue un antepasado suyo ¿no? que parcó exactamente antepasado Tristán de Luna y Arellano que el tío metió en 11 barcos 1500 personas muchas peninsulares de la España europea pero otras muchas ya criollas indígenas etcétera y llegaron a Pensacola fundando la semilla de los actuales de Estados Unidos de América o sea que eso viene de los actuales Estados Unidos de América viene de la semilla que se supo llevar desde el actual México un mexicano también un boliviano un español tiene que conocer eso porque si no conoce eso no se conoce a sí mismo y entonces va ciego por la vida pues don Álvaro de Marichalar como siempre un gran abrazo que tenga usted mucha suerte en su gran aventura y feliz día de la hispanidad igualmente y efectivamente es una aventura que a los hispanos nos llena de fuerza que es el quinto centenario de la primera circunnavegación considerada la aventura más importante en la historia de la humanidad ya que pudo probar empíricamente la forma esférica del planeta y eso es patrimonio cultural histórico de toda la familia hispanoamericana pues un fuerte abrazo y cuídese mucho igual suerte y muchísimas gracias por vuestra labor un fuerte abrazo amigos vamos a continuar porque en todo esto lógicamente tenemos que sacar lo que se dice del otro lado en el otro lado hablan abiertamente de que España hizo un genocidio sobre todo como dice don Álvaro de Marichalar para confundir cuando metes la ponzoña de la mentira la ponzoña de la destrucción de la historia pues vienen otros señores con unos pensamientos generalmente totalitarios y confunden a la población como decía Gandhi aunque una mentira se repita un millón de veces sigue siendo una mentira no la convierten en una verdad y lógicamente nosotros tenemos la verdad pero fíjese hasta que punto pues en un vídeo que hemos cogido en TikTok al azar un poco de esto de la leyenda negra como son capaces de inventarse todo aquí hemos dado datos objetivos de todo pero ellos ya lo tienen impregnado impregnado esa mentira desde pequeñitos que se enseñan en los colegios y además los medios de comunicación lo ratifican vean un vídeo ejemplo de lo que no se tiene que hacer la conquista de América cobró millones de vidas y acá te contamos la historia en América el rechazo a exploradores y navegantes como Cristóbal Colón cada vez es más grande y es que con el paso de los años la sociedad se ha hecho más consciente del dolor y el terror que causaron en los antiguos pueblos indígenas tras la llegada al continente americano de los representantes del viejo mundo pronto los números de decesos comenzaron a elevarse se cree que la conquista cobró la vida de más de 50 millones de personas muchos fallecieron en las guerras y otros por causas de la esclavitud otros fueron sobreexplotados en labores agrícolas de construcción y minas pero sin duda la principal causa de mortalidad fueron las enfermedades padecimientos como la gripe la viruela el sarampión y la peste bubónica desencadenaron la llamada gran mortandad para el siglo XVII el número de muertos en América llegó a los 56 millones es decir el 90% de la población nativa algunas de las causas posibles es el estado en el que se encontraba el sistema inmunitario de los indígenas pues mientras ellos se encontraban aislados de otros continentes y no habían hecho contacto con patógenos mortales este encuentro entre conquistadores e indígenas causó la desaparición de pueblos enteros causando un gran cambio en la cultura y erradicación de antiguas creencias pues miren amigos esta señora esta señora que como pueden ver habla la lengua de la madre patria y que es mestiza o sea que tiene sangre española pues empieza diciendo una mentira que lógicamente hacen que este vídeo sea una sandez habla que ha muerto 56 millones de personas y yo le voy a preguntar porque no ha dicho 5 mil o porque no ha dicho 10 mil millones porque es que da lo mismo ya a la hora de decir pero claro yo creo que me explique esta señora como puede morir 56 millones de personas cuando solo había 13 en América que me lo explique y lógicamente que diga que están en contra de los conquistadores pero si los conquistadores lo acabamos de ver si la conquista de América es una conquista entre los pueblos de América y los españoles para terminar con regímenes de caníbales con el holocausto abteca con la sangre y represión del imperio inca que eso se acabó y si usted ignorante de la vida ni siquiera sabe hacer un vídeo e informarse pues no salga haciendo el ridículo como hace porque lógicamente lo que hace es desinformar a la población y esto cuando hablan de bulos esto no es un bulo es lo siguiente es un bulo de la décima potencia porque de nada de lo que ha dicho de nada de lo que ha dicho es verdad solo una cosa que si es verdad que la mayor parte de la mortandad en Hispanoamérica se produjo por enfermedades pero no porque no hubiera enfermedades en Hispanoamérica porque las había también habían pestes en Hispanoamérica por ejemplo la sífilis que viene de Hispanoamérica o sea ¿qué pasa? que es que no había ningún tipo de enfermedad en Hispanoamérica que los españoles no morían también por sarampión que no morían por la viruela si es que ha habido epidemia de viruela en Europa hasta el siglo XIX entonces esta señora que película nos está contando pues la verdad es que más bueno aparte que naturalmente es un vídeo absolutamente manipulador la ignorancia de la muchacha sonrojante así que en ese en ese punto lo dejo si me gustaría compartir en un día como hoy he estado escuchando al gran Pío Mora Moa he estado escuchando Álvaro de Marichalar y no he podido sentir una profunda tristeza que probablemente hayan compartido nuestros telespectadores me he dado cuenta como Pío Moa y tú hablabais de la Torre de Babel ¿no? como Hispanoamérica se une en una lengua común y he recordado la Torre de Babel en la que España está sumida en nuestros días he escuchado Álvaro de Marichalar ver como los niños de Hispanoamérica en los colegios son manipulados y adoctrinados e inevitablemente yo he recordado lo que contamos cada día como los niños en determinados lugares de España son manipulados y adoctrinados para después de muchos siglos darnos cuenta la similitud de estos dos caminos contra el idioma español y contra el amor por España la manipulación y el adoctrinamiento de los niños y la imposición de la confusión de las lenguas en una Torre de Babel que se vuelve a repetir lo que se consiguió unir hace siglos se desmiembra se desmembra hoy en nuestro propio país ¿no? es que lo pretende el señor Moa quieren desunirlo con informaciones como la que hemos visto pero lógicamente es que no aguanta esos vídeos no aguantan ni un mínimo de criterio académico vamos no lo aguantan pero eso no es importante esto se difunde se difunde con intereses muy importantes detrás con mucho dinero y tiene un efecto y ese efecto es desastroso en la leyenda negra lo que hace es destruir las capacidades digamos culturales y espirituales de España y viene de lejos esto sobre todo se ha cultivado en la propia España se ha cultivado de una manera tremenda y esto pero incluso por intelectuales que se sentían patriotas Ortega y Gasset y muchos otros Ortega y Gasset dice que España tenía una historia enferma una historia ¿cómo se llama? una historia anormal una historia en fin una cosa terrible oiga quien tiene una historia enferma en todo caso será usted Ortega era un buen pensador indudablemente en general como filósofo pero cuando hablaba de política y de historia no hacía más que decir estupideces y una de las suyas al final terminó trayendo el caos de la república contribuyendo a ello pensando que era otra cosa porque no conocían el país en que estaban y bueno por desgracia esto es así esto es así como digo viene ya de lejos esto sobre todo después del 98 de la derrota ante USA en el 98 pues se creó una especie de crisis crisis mental crisis moral muy profunda o sea la derrota fue sobre todo moral en España en la cual se desarrollaron todas las las porquerías que tenemos que aguantar ahora se desarrollaron los separatismos se desarrolló el terrorismo anarquista se desarrolló los socialistas etc y y eso y hemos llegado aquí eso se acabó con la guerra civil pero ha vuelto ahora pues amigos vamos a conectar con don César Cervera buenas noches don César ¿cómo está usted? buenas noches bajen un poco el volumen cuando entren los invitados porque nos dan aquí unos sustos don César bueno lo primero de todo estábamos viendo un vídeo de cómo directamente dicen que España comitió un genocidio en América y ahí siempre dan una cifra está entre las cifras del sabio Maduro el cominiño que dice que matamos 100 millones de personas ahora 56 pero podían decir 5.000 millones porque lógicamente son cifras absurdas cuando la realidad eso es imposible cuando solo había 13 millones de personas cuando llegaron los españoles claro sí el primer debate es debatir sobre cuál es la demografía que había en América y que realmente no se han puesto de acuerdo no ha habido consenso entre historias en ningún momento entonces lanzar aquí cifras pues bueno es gratis imagino que cualquiera puede decir cualquier barbaridad y no pasa nada evidentemente en América no había esas cantidades de población es que no se encuentran ciudades de esa densidad más allá de las que conocemos popularmente no era un lugar muy densamente poblado y estamos hablando también porque vemos vídeos que dicen que en América no había enfermedades hasta que llegan los españoles ¿eso es cierto don César? hay que tener en cuenta que lo que se va a producir es un choque biológico un choque donde si es verdad que la población indígena se va a llevar la peor parte pero los españoles los europeos también se llevan un gran golpe eso lo vamos viendo en las diferentes expediciones de los españoles como van mermándose 30 al 40% de las expediciones simplemente por enfermedades y por fiebres para las cuales tampoco los europeos estaban preparados evidentemente quien se llevó la peor parte son los indígenas porque ellos sí que vivían un aislamiento que ya duraba muchos siglos respecto al resto del mundo y en el caso de los españoles pues bueno estaban más conectados al sistema inmunológico digamos global y en toda esta historia llega un señor como Bartomedas Casas que es el principal traidor y el que directamente se inventa un genocidio diciendo que han muerto millones de personas en América ¿qué fuentes tenía Bartomedes de las casas? porque él decía que había estado en Perú nunca había estado que había estado en Argentina nunca había estado pero realmente era un personaje siniestro en Dolosayas que solo buscaba un activismo para un beneficio personal sin embargo a algunos le consideran hasta un santo cuando va bien pues era un hombre que hacía de la patraña su forma de vida sí a ver yo mi caso ni tanto ni tampoco no considero tampoco que sea un traidor o que sea una persona que haga todo esto es cierto que lo hace por notoriedad porque había habido religiosos que lo habían denunciado antes que él habrá religiosos que lo denuncien después de él y solamente él va a tener éxito en la corte y va a ser el que va a prosperar gracias a este discurso muy exagerado digo que no creo que sea tampoco el gran villano de la historia porque yo creo que él simplemente da unos datos justificados dentro del género literario digamos el género episcopal propio de la edad media que es un género de distorsionar los datos cuando está debatiendo entre religiosos lo que luego se haga con estas cifras totalmente enloquecidas es otra cuestión eso ya es lo que hace la propaganda con ello él lo que la intención que tiene la intención que tienen muchos españoles es denunciar lo que están haciendo algunos de los conquistadores que sí que están abusando de la población y para ello va a usar cifras pues totalmente disparatadas y que no se respaldan científicamente y no tienen ningún pase lo asombroso es que esas cifras luego la vaya a usar la propaganda extranjera y luego posteriormente historiadores para dar por hecho que se produce un genocidio pero claro es que él no está entendiendo él no está haciendo un estudio demográfico ni un estudio científico habría que poner siempre en cuarentena los datos que da pero teniendo en cuenta que él lo único que está intentando hacer aparte de entrar en la corte intentar avanzar en la corte lo que está intentando es denunciar algo que están denunciando muchos religiosos es un sentimiento español que ya existe en esa época que es denunciar la injusticia ellos consideran que la corona está pidiendo otra forma de tratar claro no puedes denunciar la injusticia con otra injusticia que es la degeneración de la historia de España y de lo que está haciendo desde luego desde luego pero ya digo que la cuestión es que poner sus palabras en el contexto de la época en el fondo él está exagerando porque considera que en el género en el que se está moviendo es un género entre un debate entre religiosos se admiten las exageraciones es algo que se lleva haciendo durante toda la media lo alucinante es que alguien se tome en serio esas cifras y que alguien considere que eso tiene algún peso científico pues don César Cervera muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa especial de la hispanidad y feliz día de la hispanidad cuídese mucho ha sido un placer amigos yo voy a ponerles datos porque nos dicen que se mataban a los indios la matanza de indios empieza cuando por ejemplo México o la República Argentina se hacen independientes pero miren lo que dice esta noticia dice fue un gobernador mexicano quien inició la cacería de apaches daba 100 dólares por cuero cabelludo ahí lo tenemos también tenemos otra noticia que dice la guerra contra los indígenas del norte en las primeras décadas del México independiente fueron una auténtica matanza y genocidio que no lo cuentan y luego esta otra noticia dice en 1935 cacería humana de apaches en el México revolucionario entonces entre todo esto que estamos viendo vamos a ver a un tonto muy tonto directamente diciendo que nosotros tenemos que pedir perdón por lo que hicieron ellos escúchenlo envíe ya una carta al rey de España y otra carta al papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos hubieron matanzas imposiciones la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz vamos a reconciliarnos pero primero pidamos perdón yo lo voy a hacer también porque después de la colonia hubo mucha represión a los pueblos originarios pues amigos aquí tenemos al señor López Aborador dicen que le han hecho un tag de la cabeza y han descubierto atención sabe lo que tiene la cabeza dos cucarachas jugando al ping pong directamente lo que tiene porque no tiene nada doña Elizabeth estamos viviendo a un tipo de origen español sus padres de Cantabria que dice que tenemos que pedir perdón por salvarles de unos señores que estaban matando a toda la población originaria a la cual defiende y además se la estaban comiendo y además tenemos que pedir perdón por crear de la nueva España que hay que decir que la nueva España como usted muy bien ha dicho antes llegó hasta prácticamente Alaska la California etcétera 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 era la zona más rica del mundo y la ciudad de México la ciudad más rica del mundo o sea un mexicano por ejemplo al principio del siglo XIX tenía ingería más calorías que a finales del siglo XIX ¿por qué tenemos que pedir perdón? ¿por crearle la región más rica del mundo la ciudad más rica del mundo y porque comieran mejor que cuando se fueron los españoles? Realmente desde mi punto de vista esto es un comentario político que no tiene base y la verdad como decíamos habría que eliminarlo de televisión española Matanza siempre hubo Europa el mundo entero todos estábamos buscando o estaban buscando terrenos imponiéndose religiones imponiéndose ciudades así que es ridículo que a estas alturas teniendo ya la historia de lo que es América la historia mundial lo tenemos a nuestros pies y realmente ya queda un poco poco misterio aún por sacar que este señor venga por razones suyas privadas particulares políticas y ponga esto sobre la mesa es vergonzoso personalmente lo quiero decir ese fulano pues representa muy bien a los latinoamericanos a los latinos a los gobernantes latinos que la mayor parte de ellos son como él por desgracia yo no sé por qué se produce eso pero el hecho es que se produce y ahora tenemos un papa que nombra para un instituto de la iglesia le da el nombre de Bartolomé de las Casas Bartolomé de las Casas no simplemente denunciaba abusos eso lo hacían otros pero calumniaba de una manera tan salvaje a sus compatriotas que era un tío que o estaba mal de la cabeza o perseguía algo más una de las cosas que perseguía es que se paralizase la conquista de América que casi lo consigue por otra parte entonces ¿por qué? porque tenía un odio visceral a los españoles entonces para eso pinta unas cifras enormes que no tienen base ninguna y las analizo en el libro habla de ciudades gigantescas mucho mayores que las que había en Europa y estupideces así y al mismo tiempo pinta a los indios como mansas ovejas que no hacían nada que estaban allí pobrecitos iban los españoles a asesinarlos así por las buenas eso o es muy estúpido el hombre pero la desgracia es que cuando llega a denunciarlo aquí en España claro él había estado allí entonces le dan crédito ah pues debe ser que ocurren esas cosas así que vamos a ver vamos a ver si paralizamos la conquista porque se planteó aquello y aquello era imparable ya indudablemente pero pero lo que hacía este hombre fue el el gran calumniador el gran calumniador que fue aprovechado por todos hasta actualmente por el papa por cierto España ha sido católica pero ha tenido muchos problemas con algunos papas luego vamos con el papa directamente lo vamos a meter amigos porque claro vemos al presidente de la república de los estados unidos de méxico el amigo de los narcos diciendo estas cosas pero claro que lo diga este este señor pues pues bueno sabemos que representa el socialismo del siglo XXI pero que lo diga el representante de todos los católicos aquí en la tierra el representante de Dios en la tierra pues lógicamente es muy preocupante escuchen lo que dice su majestad el papa que pide perdón por los pecados de la conquista de América veanlo les digo con pesar se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios lo han lo han reconocido mis antecesores lo han reconocido mis antecesores lo ha dicho el CELAM el consejo episcopal latinoamericano y también yo quiero decirlo al igual que mi predecesor San Juan Pablo II pido que la iglesia y cito lo que dijo él se postre ante Dios e implore perdón por los pecados pasados y presentes de sus hijos y quiero decirles quiero ser muy claro como lo fue San Juan Pablo II pido humildemente perdón no solo por las ofensas de la propia iglesia sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América esto es un atentado a la verdad de dimensiones estratosféricas primero Juan Pablo II San Juan Pablo II decía todo lo contrario a este payo porque este es un payo no es otra cosa esto no es un papa ni en nada porque claro si el papa la mayor obra de la iglesia católica que fue la evangelización de América salvando los religiosos españoles las culturas las lenguas salvando de los abusos y ahora lo critica pues lógicamente o este hombre está del lado contrario a la iglesia católica o no se entiende pero Juan Pablo II hablaba verdaderamente de tiparracos como él que decía que una falsa leyenda negra se está imponiendo diciendo mentiras como la que dice este y Rasinghe decía lo mismo ningún papa ha dicho tal barbaridad como este señor en el momento más importante de la historia de la iglesia que fue esta donde se evangelizó un continente si me permites un momento si la iglesia continúa todavía aunque mal parada en Europa se deba a España o sea si no fuera porque España impidió que Francia se hiciera protestante porque lo impidió España pues una Francia protestante bueno habría sido la catástrofe total para el catolicismo entonces esto es una actitud suicida son papas que parece que están tratando de acabar con la iglesia bueno yo no soy creyente pero pero claro es sorprendente ¿no? llama la atención en un análisis meramente periodístico como su santidad hace una descontextualización en mi opinión absolutamente bochornosa de las palabras de San Juan Pablo II todos hemos escuchado y tanto Pío Moa como como el resto de nuestros invitados y y el propio Jesús Ángel decía pero bueno ustedes han visto ese párrafo párrafo y medio ¿no? tenía que ser que pone en boca de de San Juan Pablo II bueno es una descontextualización es una es un pecado la mentira es un pecado yo estoy haciendo un análisis meramente periodístico pero en ningún momento ha citado la fuente y por supuesto no ha podido poner en las en la boca en los labios de Juan Pablo II ninguna palabra solo aquella que se ha referido eso sí citando en una descontextualización una cita de Juan Pablo II como si cualquiera de nosotros cogemos un párrafo de de cualquiera y después decimos no no esto lo que quiere decir es esto ah que su santidad tiene la osadía de pensar que efectivamente esto es lo que decía San Juan Pablo II me parece absolutamente bochornoso descontextualizar solamente lo hacen los periodistas y los comunicadores tramposos para llevarse el asco a su sardina y los comunistas como él probablemente pues algo que decir no 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 estaba absorbiendo todo esto que es tremendo es tremendo tenemos al otro lado de escaya Francisco Núñez buenas noches don Francisco como está usted buenas noches gracias don Francisco hay que pedir perdón como hace la iglesia por los crímenes supuestamente que comitió la iglesia católica en en América como dice su santidad es el papa no no sin duda alguna que no o sea el papa Pancho Pachamama como le dicen algunos en América del Sur tiene un una confusión mental terrible o sea históricamente no le avala la razón de ninguna manera la verdad histórica contraría a sus afirmaciones y gracias a la labor de España y por supuesto de la iglesia en evangelizar el continente se preservó la existencia de miles de pueblos y de culturas hasta el día de hoy entonces porque directamente parafrasea a San Juan Pablo II que decía todo lo contrario y miente a la opinión pública que que intención pretende el papa Francisco de engañar a la gente porque sabe perfectamente o es un ignorante o está engañando a la gente ¿por qué danza este mensaje que es un mensaje anticatólico y sobre todo antiespañol? Bueno lamentablemente el papa ha demostrado que tiene una agenda política clara en el continente americano en Europa y en el planeta entero o sea es una figura que avala todo el proceso de la subversión mundial que estamos viviendo en su fase extrema y degradada hacia lo que se llamaba la agenda 2030 este mundialismo de las antinaciones y que busca una confusión total de las conciencias en América del Sur lo tenemos muy claro porque ha sido partícipe y colaborador de los regímenes del socialismo del siglo XXI y lo ha justificado y ha protegido de muchas maneras así que a mí en lo personal no me sorprende para nada esta actuación ya vamos muchos años conociéndole y es una auténtica desgracia una desgracia porque siendo la autoridad máxima de la iglesia católica es una referencia para cientos de millones de hispanos de hispanoamericanos y hispanos de todo el mundo y yo no me lo puedo explicar si no es fuera de lo humano sin duda hay alguna alguna razón fuera de lo humano que no entendemos para que esto suceda para que se permita que suceda y ahora vamos a contar la verdad ya que el Papa ha contado mentiras aunque parece que no le importa decir pecados mortales como la mentira ¿cuál fue la labor de la iglesia católica? la iglesia católica que crea universidades que evangeliza América que crea escuelas que crea hospitales que lucha contra verdaderamente son los religiosos los que luchan contra los abusos que podían tener los indígenas son los religiosos los que hacen las primeras gramáticas de las lenguas autóctonas y preservan la 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 cultura hemos visto a lo largo del programa que hubo una integración de tanto de la nobleza como de la población en esa nueva sociedad que se crea y lógicamente ahí la iglesia tiene una labor fundamental le explique usted esa labor de evangelización que hizo la iglesia claro bueno además de la evangelización o sea los los sacerdotes que llegaron a América fueron antropólogos natos la iglesia católica desarrolló un trabajo fundamental de recopilación antropológica lingüística y etnográfica como no se había hecho nunca antes de la historia todos los pueblos y las culturas y las etnias que habitaban en el continente muchísimos más allá que solamente los incas y los aztecas vieron por primera vez plasmada su su conciencia histórica en el papel y en en el propiamente la historia en el conocimiento universal gracias a los sacerdotes de la iglesia católica que con este espíritu de antropólogos natos respetaron de manera extrema a muchos de a muchos pueblos que de otra manera no lo habrían sido o sea hay que considerar que la enorme diferencia entre Europa y América pudo haber llevado a que algunos no mantuvieran este respeto a a las culturas locales pero sin embargo lo hicieron de manera total al punto que en algunos casos se prohibió que se avance la evangelización hasta no corroborar si estaba esta siendo llevada de la mejor manera para los nativos algo que nadie había hecho anteriormente en la misma cristiandad en Europa y que llevó a que por ejemplo haya disputas entre agustinos y francescanos para comprobar la legitimidad de ciertas formas de llevar el evangelio a las poblaciones o sea sin duda alguna fue la diplomacia y la 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 el don natural de preservar a las gentes de América lo que permitió que el el catolicismo se difundiera de manera tan rápida y notoriamente entre las poblaciones por ejemplo hay este ejemplo clásico que no es difícil de entender que lo menciona algún cronista y que yo siempre lo repito aunque no recuerdo el cronista exacto pero la transacción no era muy difícil porque antes tenían los dioses que se entregaban las víctimas y en este caso la víctima era el dios y el dios no se comía a las víctimas sino que los nuevos cristianos se comían al dios entonces no era muy distinto no era muy difícil esta transacción o sea a mí ahora no me van a comer sino yo me voy a comer al dios y aparte voy a adquirir una condición ontológica igual a las demás criaturas a todos los seres y tener una paridad y una dignidad humana por esa razón era una revolución ontológica con todas las letras que nunca se había experimentado antes en América pues don Francisco Núñez muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo en este programa especial de la hispanidad un fuerte abrazo gracias gracias encantado un fuerte abrazo un fuerte abrazo vamos a continuar amigos porque esta labor que se hizo en América pues convirtió por ejemplo a la Ciudad de México en la mayor ciudad financiera del mundo mire lo que dice la noticia dice la verdad sobre el imperio español México era la auténtica metrópolis imperial mucho más que Madrid eso es una noticia pero otra cosa más importante cuando dicen que se destruyó todo no se destruyó todo fue la mayor unión de razas y culturas de la historia de la humanidad lo que empezó el 12 de octubre y si no veamos los apellidos más comunes por ejemplo que hay en Hispanoamérica a ver si nos ponen la noticia ahí los tenemos ahí los tenemos Rodríguez en Colombia Cuba Costa Rica Uruguay República Dominicana Panamá González en Argentina Chile Venezuela Paraguay Hernández en El Salvador en Honduras en México López en Guatemala en Nicaragua ahí lo tienen ustedes García por ejemplo en Ecuador Sánchez en Puerto Rico pues en definitiva amigos es que es increíble que esta obra civilizadora este compendio de culturas esta mezcla en la raza cómica como hemos dicho muchas veces que estaba determinada por este concepto de la hispanidad pues que vengan tipos o políticos o mediocres o resentidos sociales y quieran embarrarla además comparándola con lo que hicieron ellos con lo que hicieron los comunistas que eso sí que mataron 150 millones de personas pero esto señor Moa hasta ¿cuándo le vamos a poner límite? Bueno hay que luchar contra ello con todo lo que se pueda pero la verdad es que las autoridades políticas y tal en España y en otros muchos países siguen con eso les da igual lo que pase y por otra parte la universidad en España está tan degradada porque es una universidad basura en realidad lo digo con conocimiento de causa está tan degradada que todas estas cosas funcionan aquí hay desde los profesores que dicen que la reconquista no existió o que los árabes no invadieron España o sea niegan las cosas más evidentes y por supuesto que la conquista de América fue un genocidio eso hay que aceptarlo porque además estos tipejos a los alumnos por ejemplo a los alumnos que citan mis libros se lo prohíben mis libros no se pueden citar y aparte de eso a los alumnos que hablan de reconquista que empleen la palabra reconquista suspenso o sea esta es la universidad que tenemos y cuando llegamos ya al siglo XX la guerra civil y tal bueno ya eso es ya el acabose eso es el acabose la mentira es sistemática exactamente no solamente en la universidad sino en los colegios una cosa es la universidad pero los colegios los libros que están autorizando o obligando utilizar con la información errónea sí pero esos libros los escriben universitarios profesores de universidad pues vamos a conectar con el señor don Patricio don Patricio Alonso ¿cómo está usted don Patricio? Jesús qué gusto estar contigo y bueno estar con Piomo una persona que yo la sigo mucho desde acá de Buenos Aires no he tenido el gusto de conocerlo personalmente espero que la próxima vez que esté en España si Dios me lo permite pueda saludarlo quería preguntar lo siguiente ¿qué es y qué se celebra el día de la hispanidad Fati? y se celebra el día en que empieza a unificarse el mundo el mundo era pequeño y se convirtió en este planeta XL extra large gracias a España entonces este y eso y demuestra que a 10.000 11.000 kilómetros de distancia podamos tener esta misma conversación esta conversación en el mismo idioma entonces algo se tiene que haber hecho bien y España trajo al nuevo mundo los cimientos para que luego generaciones posteriores pudiesen construir sus sueños entre ellos mis tatarabuelos que llegaron de Europa ¿cierto? entonces y eso es gracias a España España nos trae la filosofía griega el derecho romano la comprensión de construcción de Estado y la fe de Tierra Santa en el fondo yo creo que odian España porque España trajo el pesebre de Belén a nuevo mundo ese es el punto central de odio a España por eso no hay que preocuparse ladran Sancho quiere decir que estamos haciendo algunas cosas bien cada vez vemos mayor mayores reacciones más violentas por parte de los indigenistas y de los enemigos de nuestra civilización porque cada vez crece más la verdad mirá me decía una vez un famoso rockero argentino Ricardo Iorio me invita a su casa él es muy hispanista pone en la Cruz de Borgogna sus recitales acá en la Argentina y me decía el dique de la mentira ya se rajó hoy es un chorrito de agua muy finito pero cuando el dique se raja ya no hay solución antes o después la mentira se va a romper y en eso estamos Jesús el día más español Don Patricio estamos viendo que en Hispanoamérica precisamente por ejemplo en Argentina donde está usted en Perú en Puerto Rico hay unos movimientos ya muy fuertes que están reivindicando la verdadera historia de lo que es América porque claro lo que estamos sufriendo tanto en la madre patria como en el resto de los países hermanos es una auténtica agresión a la verdad y al rigor histórico y además con permiso de destacados catedráticos de historia y sobre todo de los medios de comunicación y con digamos la intención clara de los gobiernos ¿no? sí son un concurso de disparates mentiras y errores sin analizar mínimamente las posibilidades que tendría una hispanidad que se uniese en forma de confederación de alguna forma moderna y nos permitiría hacer frente a muchísimos problemas vos te das cuenta Jesús si nosotros empezásemos entre todos los países hispanohablantes a complementar nuestras economías nuestros proyectos científicos nuestros proyectos satelitares nuestros cines reivindicando aquellas cosas que hemos logrado y en algún momento creando una moneda común esa moneda común se valorizaría todos los años y terminaría siendo aceptada en los mercados internacionales y eso en el fondo es lo que quiere impedirse mira acá algo que despertó mucho la hispanidad fue la guerra de Malvinas cuando vimos que numerosos países hispanohablantes querían venir a combatir junto a nosotros entre ellos miles de españoles que se presentaron en los consulados y embajadas argentinas ayer estamos recordando también cuando Perón envía enviaba buques llenos de alimentos a España luego de la guerra civil y cuando acá alguien le preguntó a Perón pero señor presidente ¿cómo va a hacer España para pagarnos esto? un hijo no le pregunta a su madre cómo va a hacer para pagarnos entonces hoy vemos en Chile en Perú el 12 de octubre una movilización muy grande frente a la estatua de Isabela Católica en pleno centro de Lima que ya la están haciendo hace varios años cada año son más jóvenes hispanistas peruanos que son racialmente ni siquiera son blancos por lo general la mayoría son mestizos y cada año son más violentas las acciones contra ellos pero si el mal y el error reacciona con violencia quiere decir que está equivocado y que estamos haciendo algo bien estamos reivindicando aquella civilización que nos permitió pararnos sobre nuestros pies respirar libertad y que permitió durante tres siglos un continente unido una patria común unida de Filipinas hasta España podríamos decir hasta Nápoles o Sicilia y de California hasta la Patagonia formando curiosamente un crucifijo en el pernifidio mundial entonces yo creo que esa unión de lengua religión cultura donde España salvó las culturas nativas porque las culturas nativas eran lenguas ágrafas no se escribían con un alfabeto eran como muchos con pictogramas y España creó las distintas gramáticas acordate el 17 de agosto de 1492 Antonio Nebrija presenta la gramática castellana y le dice a Isabel este es el arma más poderosa a los pies de su gestado la segunda gramática del mundo es el nahuatl creo que la tercera es el quechua y recién después empiezan a aparecer la gramática del francés del inglés del italiano y del alemán todavía es posterior entonces todo eso es un mérito español que le permitió tener lenguas francas y valorizar sus propias lenguas cuando México se separa de los 6 millones de habitantes que tenía México 4 millones eran indígenas que hablaban nahuatl que hablaban y podían escribir el nahuatl gracias a España los otros 2 millones eran mestizos y blancos y mulatos que hablaban español pero si el nahuatl hoy se redujo en México no ha sido por España que rescató esa lengua fue reducida por las repúblicas que persiguieron y sometieron a los pueblos indígenes pues don Patricio Lons como siempre muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo rojo en este día especial como es la hispanidad un fuerte abrazo y nos vemos pronto Jesús muchas gracias bueno se nos acabó el tiempo pues quería solamente hacer un comentario si me lo permites escuchando a Patricio esa necesidad desde una perspectiva psicológica que tiene el hombre por conocer su origen por conocer sus raíces no solamente lo que tiene que ver con su familia en lo particular sino trascender en el conocimiento de la raíz en la verdad y en el origen y probablemente por eso Patricio ha dejado las mejores palabras esta noche la necesidad que él está detectando en Hispanoamérica de conocer la verdad doña Elizabeth un placer y adelante con esa labor de recuperar también la historia de España en Estados Unidos que es una gran labor y usted la está haciendo desde un país también hermano porque España también dejó su huella en Estados Unidos y hay que felicitarla porque es muy importante que se sepa que Estados Unidos consiguió su independencia gracias a la labor de España totalmente y lo seguimos estamos conferencias en los colegios de aquí en Madrid tratando justamente de romper un poco ese hielo y desconocimiento de lo magnífico que es España para nosotros en Estados Unidos es un placer don Pío Moa muchísimas gracias gracias un detalle de la contribución a la independencia estamos fuera de tiempo estamos fuera de tiempo bueno entonces pues eso muchísimas gracias don Pío encantado y amigos nos tenemos que ir recordándoles a todos feliz día de la esperidad sean buenos que Dios le bendiga y que Dios bendiga más que nunca a la madre patria hasta pronto amigos gracias 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 por ver el video.